Su nota, verdad, hemos puesto a este mensaje, ¿por qué no trabaja la Palabra para mí? ¿Por qué no está trabajando la Palabra para mí? ¿Por qué no está trabajando? Hay tantas preguntas y por favor quiero que oiga con su corazón. No oiga con su mente, ¿verdad? La mente, la mente a veces nos traiciona, ¿ok? Dice la Biblia que a Dios se le cree con el corazón, ¿ok? Con el corazón. So bendito sea el Señor, ¿por qué no trabaja la Palabra para mí? Vamos allí, Gálatas capítulo 6, por favor, vamos allí al libro de Gálatas. Además, abra sus oídos espirituales, amén. Como le digo, no tratemos de entender la Palabra con la mente. Con la mente, solo lo que va a recibir es un dolor de cabeza, amén. Pero cuando usted entiende con el hombre interior, Dios es espíritu y nosotros somos espíritu, ¿verdad? Espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿verdad? Amén. Si nos ponemos de pie en reverencia a la Palabra de Dios tantito nomás, Gálatas 6, 7 y 9. ¿Por qué no trabaja la Palabra para mí? Interrogación, pregunta. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Bueno, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Todo lo que el hombre, el ser humano siembra, eso va a segar. En la ley de Génesis, en la parábola del sembrador. ¿Ok? Porque el que siembra para su carne, sus cinco sentidos, la carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Está diciendo lo mismo, que lo que siembramos, vamos a cosechar. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Ok? La razón, porque a su tiempo, al tiempo de Dios, cegaremos, quiero que vea la última porción. Si no desmayamos. Si no desmayamos. Entonces, la clave aquí, el fundamento es no desmayar. No darse por vencido. No darse por vencida. Aunque vea lo que vea. Aunque se diga lo que se diga. ¿Verdad? No vamos a desmayar. Vamos a quedarnos con la palabra del Señor. Dice, amén. Vamos a quedarnos con el Señor. Aunque el doctor dé el mal reporte. Aunque, verdad, bendito Dios, no se vea nada, nada. Aleluya. Vamos a quedarnos con Dios. Porque ahí dice, no nos cansemos. Puede hacer el bien. Amén. A veces decimos, Señor, mira que yo hago. Mira, Señor, que yo. Mira, Señor, yo. Oye, esto hago en la iglesia, hago acá y mira, Señor. No te canses. No te canses. Dice, porque a su tiempo, al tiempo del Señor, vamos a cosechar o segaremos si no desmayamos. ¿Ok? Esto quiere decir, verdad, que muchas de las veces, 99.9.9 de las veces, la razón que no recibimos, escuche lo que le voy a decir. Es porque nos damos por vencido muy pronto. Y comenzamos a confesar otras cosas y comenzamos a mirar a la montaña y por eso, verdad, no recibimos de acuerdo a la palabra. ¿Ok? Señor, en tus manos me pongo. Me sujeto a usted, espíritu, alma y cuerpo. Señor, esto sea todo de ti, nada de mí. Hable por mis cuerdas vocales. Piense por mi mente. Yo me sujeto a usted. Yo me hago menos para que usted se haga más. Espíritu Santo, gracias por ayudarme a enseñar y a predicar esta palabra. Siéntate, por favor. Amén. Siéntate. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Verdad? Parece ser que como que a veces, como que, verdad, nosotros hacemos y queremos nosotros ser de bendición. Y como que, verdad, como que se nos cae el techo, ¿verdad? Pero, ¿sabe quién es ese? Es el enemigo que te quiere desconsolar. ¿Ok? Pero la Biblia dice que si seguimos haciendo el bien, vamos a cosechar, vamos a cegar, ¿verdad? Pero la condición es que no desmayemos, ¿verdad? ¿Ok? Abra su corazón y si usted, verdad, nunca ha oído, verdad, algo que se predica así, que yo creo que sí. No, no se cierre. ¿Ok? No se cierre. Sino que abra su corazón y dígale al Señor, Señor, yo no lo entiendo. Pero, ¿sabe qué? No me voy a cerrar, voy a agarrar esto y lo voy a poner a un lado y luego explícamelo, Dios. Espíritu Santo, explícamelo. Porque el error más grande del pueblo del Señor es que oímos algo y porque no lo aprendimos así, o porque no se nos enseñó de esa manera, nos cerramos. Y acuérdense que le dije yo una cosa. Le dije yo que la tradición hace la palabra infructuosa. ¿Ok? La tradición del hombre, Jesús dijo en aquella ocasión, ustedes predican mandamiento de hombre, ¿verdad? Como doctrina mía. ¿Ok? Entonces acuérdense que la Biblia dice que la tradición afecta la palabra. ¿Ok? Entonces mire, aleluya, vamos a entrar aquí en lleno, ¿verdad? Yo, yo, siempre, yo escudriño esto en mi vida. Ok, mire, hay, hay, cuando llega algo a nuestra vida, amén, cuando vienen las pruebas, siempre, siempre, estoy hablando del, del cuerpo de Cristo, no de nadie en particular, por favor. Cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, que, que va a venir, ¿verdad? Yo, yo sería un mentiroso al pararme aquí y decirle, ¿verdad? Oiga, reciba al Señor y, 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 y todo le va a salir bien y, y todo va a ser, va a ser chocolatitos y rosas. Yo le mentiría. ¿Ok? Y yo oigo eso a veces que dicen, hermano, eh, mira, usted todo lo que tiene que hacer es, es, es venir a la iglesia y todo le va a salir bien. Y, ¿sabe qué? No es cierto. No es cierto porque cuando usted recibe a Cristo y yo recibo a Cristo, hay alguien que se enoja. No tiene poder, pero comienza, decía mi madre, a picar la cresta, ¿verdad? Amén. A mí me decía mi madre, porque mi hermano Gabriel, estábamos jóvenes, chiquillos y, andábamos ahí y me pegaba, o yo me hacía, me hacía llorar, hermano. Y, y me decía mi mamá, tú muchacho, ¿por qué andas nomás picando la cresta? O sea, buscándole el ruido al chicharrón. Amén. ¿Verdad que sí? Y luego yo le echaba la culpa, pero era yo. Ajá. Entonces, mire, cuando llega la prueba, cuando llega la tribulación, muchas veces, muchas de las veces, casi todo el tiempo, muchos culpamos a Dios. Díseme, hermano. Hay mucha gente que culpa a Dios. Muchos culpan a Dios, otros culpan la palabra, la palabra no trabaja. O otros culpan, ¿verdad?, hasta el Espíritu Santo. Otros culpan hasta el pastor. Ay, Señor. ¿Verdad que sí? Quiero decirle esto porque le quiero enseñar, hermano. Quiero, quiero desenmascarar al diablo. Yo le dije que estamos tratando con mucha tradición. Amén. Mucha tradición. Estamos tratando con décadas y décadas y décadas y décadas de tradición, enseñanza de hombre y no de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Dígame. Déjame, déle un aplauso al Señor. Déle un aplauso al Señor. Vamos a desenmascarar al diablo. ¿Qué dice? Dice la Biblia que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría, ¿qué? Libres. ¿Ok? Y la verdad nos hace libres porque cuando tú y yo conocemos la verdad, el diablo ya no te puede mentir porque la verdad vence a la mentira. ¿Verdad que sí? La verdad vence la mentira. El diablo no puede venir a tratar de echarme mentiras a mí porque yo ya he conocido la verdad. Ahora, si lo dejo, sí. ¿Verdad? Pero no lo vamos a dejar. Ok, miren. Entonces, vamos allí. Entonces, culpamos muchas veces, culpamos. ¿Verdad? Aquí y allá y más allá. Pero mira, preguntas, estas preguntas, a lo mejor usted no se las ha hecho, pero a lo mejor ha pasado por su mente. ¿Ok? Ok, son preguntas que todos nos hacemos, miren. Número uno, ¿por qué yo no estoy mirando las bendiciones de la palabra? ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre hay ese por qué. ¿Verdad? Simplemente usted va a perder o va a ganar. Yo voy a perder o voy a ganar. ¿Ok? So, esta pregunta, muchos se la hacen, otros han pensado hacérsela. ¿Por qué no estoy mirando las bendiciones de la palabra? Número dos, ¿por qué yo no soy bendecido en todas las áreas de mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no estoy mirando el resultado de la palabra en mi vida, Señor? ¿Por qué yo no soy bendecido en todas las áreas de la palabra en mi vida, cuando tu palabra dice que sería bendecido en el campo y en la ciudad? Que las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob, me iban a perseguir y no nomás me iban a perseguir, pero me iban a alcanzar. ¿Por qué, Señor? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Tratamos con esto. Y a veces, como le digo, echamos la culpa aquí, echamos la culpa allá. Pero vamos a darnos cuenta por qué, ¿verdad? Estamos donde estamos. ¿Ok? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Verdad? Mira, entonces, número tres. Gloria a tu nombre. Bueno. Déjame ver qué dice aquí. Ok. Número tres. ¿Será la voluntad de Dios que yo viva de esta manera? Ok. Otra de las preguntas. ¿Será que Dios quiere que yo viva así? Porque a veces, muchas de las veces, se va a encontrar con alguien y le va a decir, es que... Es la voluntad de Dios, hermana, que usted viva así. Dios está tratando con usted. Eso no es cierto, hermano. Eso es... No hay nada más lejos de la verdad que eso. ¿Usted cree que Dios va a querer que yo sufra? ¿Usted cree que Dios va a querer que usted sufra? ¿Usted cree que Dios va a querer que usted sufra por un hijo que está sufriendo? Pero se ha dicho. Dios. Ve a Dios. Dios. Está tratando con usted, hermana. Dios quiere enseñarle algo. Esa es la cruz que usted tiene que llevar. Y no hay nada que puede hacer. Dios es soberano. Lo hacemos hoy en día espiritual. Pero eso no es cierto, hermano. Póngase a pensar. ¿Usted le gusta que un hijo otra vez, que un hijo de usted, una hija, esté sufriendo? ¿Usted se goza cuando su hijo está sufriendo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted daría, hermano? Una vez yo, cuando estaba joven, niño, ¿verdad? Yo estaba enfermo. Y mi madre decía, Señor. A mí, Señor. ¿Verdad? Quítale a él y pónmela a mí. Ella no sabía. Ella no sabía. ¿Verdad? Pero, pero, ¿será? ¿Verdad? ¿Será que porque no tengo lo que tengo? ¿Será que porque, bendito Dios, estoy en la situación donde estoy? ¿Será que, verdad, porque esta enfermedad, que tengo y será, será esta la voluntad de Dios que yo viva de esta manera? Esas preguntas son preguntas muy, muy este, muy duras, hermano. ¿Verdad? Porque no queremos, a veces no queremos enfrentearnos a la realidad, hermano. A veces. ¿Verdad? Porque no sabemos la verdad. Le echamos la culpa a todos, hermano. Pero Dios no tiene la culpa. La palabra no tiene la culpa. El Espíritu no tiene la culpa. Amén. Oiga. La Biblia dice que el Señor Jesús vino a morir a la cruz del Calvario. Él llevó tu enfermedad. Él sufrió tu dolor. Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Verdad? Dice la Biblia que Él desea lo mejor para nosotros. ¿Y sabe qué? Lo mejor fue Jesucristo. A veces nos preguntamos y decimos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es Cristo. Mire a Jesús. Mire a Jesús. Cristo vino a enseñarnos el amor del Padre. Cristo vino a enseñarnos, aleluya, que el Padre nos amó tanto que mandó lo mejor que era Él para que usted y yo tuviéramos lo mejor. Lo mejor. ¿Me está entendiendo? Pero como le digo, ha habido tantas cosas, hermano, y no estoy aquí, por favor. No estoy aquí para rebajar a nadie ni nada. Yo quiero predicar la palabra. Yo soy muy preguntón con Dios. Sí, hermano. Pregúntele a Dios, Señor. ¿Por qué? Yes. Dios no se va a enojar si usted le pregunta por qué esto, Señor, o por qué el otro. Dios no es como nosotros. ¿Se acuerda que venía el niño y le decía, papi, por qué? Tú no tienes que saber nada. ¿Se acuerda? Dios no es así. Dios a sus hijos los oye y Él les va a decir por qué esto y por qué el otro. Pero lo que ha pasado es que no hemos tenido el valor de enfrentarnos, llegarnos a su trono y platicar con Dios. Que no dice la Biblia, que no dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que no nos hace la invitación del Señor en Hebreos 4.16. Dice, acércate al trono de la gracia confiadamente. Amén. Yes. Yo me acerco confiadamente. Es mi papá. Es tu papá. Amén. Pero por cosas que hemos oído y que hemos, verdad, se han predicado, le hemos cerrado a la verdad, hermano. Será la voluntad de Dios que yo viva de esta manera. Miren. Vamos a ver. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? ¿Cuál es? Le digo porque a veces muchos dicen, bueno, aquellos dicen esto, aquellos dicen lo otro, aquellos dicen acá. Y yo creo que a usted se le ha preguntado, ¿verdad que sí? Y cuando usted le habla a alguien, ¿verdad? De Cristo, le dice, bueno, pues ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Ustedes dicen esto. Acá dicen lo otro. Allá dicen. ¿Verdad? ¿Quién es el que tiene la verdad? El testigo de Jehová dice esto. ¿Verdad? El apostólico dice esto. ¿Verdad? La verdad es la palabra. La verdad. Para que no le erre. Para no errarle, vamos a ver la palabra. ¿Ok? Porque la palabra es la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quiere Dios para sus hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, levante la mano. Levante la mano. Y aquel que no es hijo lo puede ser. Ok. Entonces, Dios nos está hablando. A nosotros. Ok. Dije, Dios nos está hablando. A nosotros. Amén. Dios nos está hablando. A nosotros. Yo. Usted. Ok. La palabra es para usted. Y es para mí. Ok. Aleluya. Entonces, vamos a abrir nuestros dedos espirituales. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Será que yo vivo así? ¿Por qué la palabra de Dios no trabaja? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué yo no soy bendecido? ¿Por qué? ¿Por qué yo no miro las bendiciones de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos ahí. Aleluya. ¿Bendicirá Dios a unos y a otros no? ¿Por qué no? Ahorita vamos a ver la voluntad de Dios. Otra de las preguntas es. ¿Bendicirá Dios? A lo mejor Dios no más bendice al pastor. Porque el pastor, ¿verdad? Pues es de Texas y es hijo. ¿Me entiende? Porque a veces así creemos. Y no, pues pastor. A usted, ¿por qué? Usted, pastor. A mí me han dicho, usted, pastor. No, pues usted es pastor. Pero no todo el tiempo fui pastor. Yo estaba ahí, también sentado. Yo venía con mis seis hijos. Y se acostaban en el suelo desde el 82. Amén. Y pues usted, pastor, ¿verdad? Porque usted la... Una vez alguien me dijo, me dijo, usted la tiene hecha. Me dijeron, brother John. ¿Usted la tiene hecha, pastor? Le dije, ¿por qué? Dije, pues bien vestidito. Pero no todo el tiempo ando así. Me pongo payamas también y ando en church. ¿Cómo usted? Y luego dijo, dijo, ¿por qué? Usted la tiene hecha. Dijo, ¿por qué? Porque usted no tiene problemas. Le dije, sí tengo. Pero he aprendido a rechazarlas. He aprendido a pararme en la palabra del Señor. Aunque se vea como se vea. He aprendido a quedarme con Dios. Aleluya. Pero de problemas todos vamos a tener. Que bueno fuera, ¿verdad? Que nomás te conviertas en un pastor y que se acaben los problemas. ¿Verdad, hermano Raymond? Le dijo una oveja a este hermano. Le dijo, hermano, quiero que ore por mí. Le dijo, está bien. Dijo, quiero, quiero que ore. Que ya nunca tenga ningún problema. ¿Y sabe lo que dijo el siervo? Señor, llévatelo. No, 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 no ore así, hermano. Pues es la única manera que no vas a tener problemas que te vayas al cielo. ¿Verdad que sí? Porque estando aquí, hermano, dice, en el mundo vas a tener aflicción. Pero no para ahí. No para ahí. No para ahí. No para de leer ahí. Dice, pero confía en mí. Porque yo ya vencí al mundo. Amén. Ya vencí al sistema. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Entonces, nuestra confianza, nuestros ojos, deben de estar en el Señor. ¿Verdad? Entonces, bendicirá Dios a unos y a otros. No, mire. Mire lo que dice la Biblia. A Hechos, capítulo 10, 34. Vamos a ver. Dice la Biblia que por medio de dos o tres testigos se establecen las cosas. Déjenme enseñarles dos escrituras que dicen que Dios no hace excepción de personas. Que Dios no nomás bendice a unos y a otros no. Que Dios nos ama a todos igual. ¿Cuántos saben? ¿Verdad? La Biblia dice que orando Jesucristo en el capítulo 17, dijo, Señor, enséñale, Señor, que Tú los amas a ellos como me amas a mí. ¡Qué tremendo, hermano! Mire, Dios le ama a usted como ama a su Hijo Jesucristo. ¡Aleluya! Ese perdió un buen amén. Pero bueno, bendito, mire. Entonces, Pedro, abriendo, usted sabe lo que está hablando, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo llegó sobre los gentiles, Pedro se quedó asombrado porque él pensaba que nomás los judíos eran dignos, ¿verdad? Y dice, entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Que Dios no hace excepción de personas. Mire, nomás. Dios no hace excepción de personas. Dios me quiere bendecir a mí como te quiere bendecir a ti. Dios quiere que tú tengas lo mejor como yo también tenga lo mejor. O que tenga yo también lo mejor. ¿Verdad? Entonces, mira, hechos, vamos ahí, en el nombre del Señor, Gálatas 2.6. Pero, de los que tienen reputación, hablando Pablo, ¿verdad? Ah, de ser algo, Pablo dice, ¿verdad? Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Pablo hablando. Cuando Pablo se convierte, ¿verdad? Usted sabe, no lo querían porque le tenían miedo. Porque antes, ¿verdad? Andaba persiguiendo la iglesia y los mataba. Entonces, dice, ah, en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Ok. O Pablo dijo, hey, tanto, tanto Dios está con Pedro, tanto Dios está con los discípulos, como está conmigo también. ¿Se fijan? Dios no hace excepción de personas. Ok. Entonces, vamos ahí. ¿Cuál es la voluntad de Dios otra vez para sus hijos? Vamos a ver. La voluntad de Dios es abundancia en todas las áreas de tu vida. Quiero que sepan, quiero que mire. La voluntad de Dios es abundancia en todas las áreas de tu vida, hablando espíritu, alma y cuerpo. Materialmente, físicamente, aleluya, espiritualmente, socialmente, esa es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que usted tenga más que suficiente en todas las áreas de su vida. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, entonces, esto hacha a perder las preguntas que a veces nos queremos preguntar o nos preguntamos. ¿Será la voluntad de Dios que yo viva así? No es. ¿Será que la palabra de Dios no trabaja? No es. Porque la voluntad de Dios es abundancia. ¿Se acuerda que le dije yo? Le voy a decir otra vez. ¿Se acuerda que le dije yo que yo escuché una vez a un hermano y me impactó? Que él estaba hablando, ¿verdad? Él estaba hablando de ¿qué sería mejor? ¿Qué sería mejor? ¿Recibir una sanidad o un milagro ahora y o mañana pasado a los seis meses otro o ¿verdad? Ser o tener sanidad divina ¿ok? ¿Sería mejor recibir un milagro ahorita cada en cuando o ¿verdad? Tener abundancia donde no te va a faltar nada. Y le dije yo que la la naturaleza de Dios no es milagrosa. Le dije yo que la naturaleza oí yo ¿verdad? la naturaleza de Dios es abundancia. ¿Ok? Ahora gracias a Dios por los milagros lo recibimos los milagros son buenos pero mire mire cuando se necesita un milagro pastora cuando oramos por un milagro es porque necesitamos algo me 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 explico cuando le pedimos al Señor Señor necesito Señor es porque necesitamos un milagro estamos necesitados pero acuérdense la naturaleza hablando de abundancia la naturaleza de Dios no es milagrosa es abundancia ¿qué le gustaría a usted o qué me gustaría a mí tener mejor un milagro cada en cuando los agarramos no me mal interprete pero ¿sabes lo que me gustaría a mí mejor hermano Daniel? Tener abundancia porque cuando tienes abundancia no te va a faltar nada en ninguna de tus áreas no vas a necesitar milagros porque vas a tener todo espiritualmente físicamente y materialmente ¿me entienden? Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia es lo que dice la Biblia ¿verdad? dice Génesis 2 2 15 vamos bueno ahorita vamos ahí Génesis 2 15 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén hablando hablando de esto que la voluntad de Dios es abundancia en todas las áreas de nuestra vida dice y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase mire Dios no hizo al hombre para el huerto del Edén Dios hizo el huerto del Edén para el hombre me voy a repetir Dios no hizo al hombre aleluya Dios no hizo al hombre para el huerto del Edén Dios hizo el huerto del Edén para el hombre Dios hizo el huerto del Edén para que el hombre no le faltara nada Adán y Eva lo tenían todo hermano yo siempre digo Adán y Eva eran más ricos que Howard Hughes y que Donald Trump y que todos esos amén porque tenían todo ok Dios pone el huerto hace el huerto hace todo lo que le faltaba al hombre verdad todo al hombre no le iba a faltar nada y luego agarra al hombre y lo pone ahí en medio de la abundancia ok ok entonces explicando este punto de que la verdad la verdad la 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 el Dios quiere que seamos verdad bendecidos abundantemente abundantemente la voluntad de Dios ok mire vamos ahí Deuteronomio mire mire Deuteronomio 8 y 7 al 10 porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos de fuentes manantiales que brotan en vegas en montes tierra de trigo cebada vides higueras granados tierra de olivos de aceite de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni aleluya ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes aleluya sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendicirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te abra está hablando igual igual que en el Edén lo que no le faltaba verdad o lo que donde puso a Adán y a Eva donde no le faltaba nada lo está diciendo lo mismo en el libro de Deuteronomio esa es la voluntad de Dios hermano dice dice que dice que comerás y te saciarás de verdad comerás y te saciarás y bendicirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado hermano mire mire iglesia a Dios a Dios no a Dios no le importa si usted tiene millones y millones de dólares a Dios no le importa si usted tiene cinco seis siete casas a Dios no le importa si usted tiene dinero en 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 quince veinte bancos lo único que él quiere hermano lo único que él quiere iglesia es que cuando nos pregunten oye como le haces mira la economía como está como le haces tú yo veo que eres prosperado yo veo que eres bendecido lo único que Dios pide hermano es que digamos aleluya no soy yo es Dios es Dios el que me da todo es Dios el que prospera es Dios es el que me ha prosperado a mi eso es todo lo que quiere ahora el enemigo si se va a enojar y me duele decirlo pero hasta a a lo mejor hasta creyentes se van a enojar creyentes que todavía sus mentes no están renovadas amén pero Dios no se va a enojar porque Dios quiere así como en Génesis aquí en Deuteronomio dice que aleluya tendrás trigo cebada vides higueras granadas olivos aceite miel verdad tierra en la cual comerás el pan sin escasez no te va a faltar nada esa es la voluntad de Dios hermano hermana esa es la voluntad de Dios para ti para mi como sus hijos que no te falte nada que no te falte nada hermano hermana aleluya esa es la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios que vivas tú así o que yo viva así no es la voluntad de Dios hermano aleluya es la voluntad de Dios que tengamos más que suficiente ahora la pregunta es esta porque a veces no lo tenemos amén a veces porque a veces no lo tenemos y a lo mejor podemos hablar con alguien y podemos decir verdad porque esto y porque el otro y a lo mejor hermano hermana le va a decir otro hermano bueno hermano otra vez es que así es la voluntad de Dios te digan no señor no señor esa no es la voluntad de Dios yo conozco la voluntad de Dios y la voluntad de Dios para mi vida para mi matrimonio para mi casa para mis hijos para mis hijas esa abundancia de todo esa es la voluntad de Dios para eso vino Jesucristo para eso fue crucificado para eso le enterraron aquellos clavos para eso derramó de aquella sangre para que usted y yo por medio de Cristo tuviéramos aleluya estuviéramos arriba y no abajo bendecidos al entrar y bendecidos al salir esa es la voluntad de Dios hermano pero cuando uno no sabe amén había un dicho que decía mi madre el que no sabe es como el que no ve y es cierto cuando uno no conoce el pacto cuando uno no conoce esta palabra va a venir cualquiera y le va a decir no pues es que así es le tienes que aguantar no puedes hacer nada tú no tienes ninguna palabra tú no tienes nada que decir como no seguro que sí yo soy un hijo de Dios hermano yo le pregunto a usted su hijo tiene derecho su hija tiene derecho en su casa con usted ah puede venir su hijo con usted y decirle papá porque esto porque el otro o no tiene ningún derecho el hijo en su casa claro que sí verdad que su hija verdad que su hijo cuando llegan a la casa aún los que están ahorita casados que yo tengo hijos casados ellos llegan a la casa abren la hielera y comen lo que quieran verdad que sí hermano el hermano se ríe porque sabe que amén y yo no les ando diciendo no 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 tú no tienes ningún derecho no no los hijos siempre van a tener derecho con el padre y con la madre nosotros como hijos de Dios tenemos derecho de preguntarle a Dios y decirle Señor porque amén seguro que sí hermano porque no le da palmas al Señor denle palmas al Señor mira entonces esa es la voluntad de Dios mire San Juan el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo quien es yo hermano Cristo yo he venido Cristo ha venido para que tengan vida y no nomás una vida regular pero vida que es abundancia más que suficiente hermano hermana el boleto ya está pagado hermano el precio ya está pagado para que usted y yo vivamos bendecidos al entrar y al salir Cristo ya pagó un alto precio para que usted tenga más que suficiente ahora déjeme decir algo por favor mire hermano Dios nos da para que seamos de bendición ok porque a veces hay personas que malinterpretan yo digo mucha gente está viendo yo no estoy mirando no más materialmente yo le dije espíritu alma y cuerpo y muchas veces hermano muchas veces malinterpretamos mire las riquezas son buenas son de Dios pero también tenemos que tener cuidado verdad se acuerda con aquel hombre que vino y le dijo señor que debo de hacer para dar la vida eterna verdad que le dijo y que le dijo el señor le dijo sabes que mira vende verdad pero no era que Dios le quería quitar eso hermano no era eso era que él tenía muchas riquezas pero la riqueza lo tenían a él él no tenía control de las riquezas me está entendiendo no hay nada malo hermano mire muchas veces le voy a decir algo muchas veces las riquezas destruyen al ignorante dije no a todos al ignorante riquezas will destroy a fool again riches will destroy a fool las riquezas destruyen a una persona insensata ignorante por eso no tienen pero cuando tú agarras lo de Dios y tú sabes que Dios aleluya te está bendiciendo y que y que él es bendito Dios como dijo Abraham cuando vino de pelear se acuerda y le dijo el rey mira llévate esto y llévate otro y dijo Abraham sabes que yo no te agarro ni siquiera una cinta de tus zapatos y luego dijo ¿sabe para qué? para que no digan que tú me bendeciste sino para que sepa aleluya el mundo entero que tú no me bendeciste aleluya pero el que me bendice es Dios de la gloria y Dios del universo amén aleluya ¿me está entendiendo? y así es hermano Dios nos da para ser de bendición para seguir sembrando para seguir dando hermano claro claro cuando tú das vas a recibir amén cuando tú das tú vas a recibir hermano la ley de Génesis mientras que este mundo exista la siembra la ceguera frío, calor día y noche no cesarán la parábola del sembrador amén entre más tú eres de bendición que bonito que bonito es hermano que tremendo poderoso es poder suprir la necesidad de alguien ¿verdad hermano? que venga alguien y que diga hermano bendito Dios estoy perdiendo la casita que Dios me dio ¿cuánto necesito hermano? necesito tanto que tremendo hermano hermano Daniel hermano Rigoberto que nosotros digamos no se mortifique hermana no se mortifique hermano mire ahí está oiga si usted piensa que hay gozo en otra cosa en eso hay gozo hermano de mirar a alguien ¿verdad? que usted pudo salvarle que usted pudo suplir su necesidad aleluya que usted tiene suficiente que Dios le ha dado para bendecir porque esa es la esa es la voluntad de Dios que seamos de bendición Dios le dijo a Abraham te bendiciré y serás de bendición ¿verdad que dijo? no dijo te voy a bendecir nomás dijo te voy a bendecir y tú serás de bendición dice bendiciré el que te bendice aleluya ¿verdad que sí? entonces el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir pero yo he venido para que tengas vida vida en abundancia ¿verdad? amén mira vamos ahí vamos ahí tercera de Juan ¿cuál es la voluntad de Dios? amado yo deseo mire nomás otra porción otra traducción dice herman amado yo oro que tú seas prosperado amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas material tengas salud aleluya espiritual así como tu alma prospera aleluya espiritual perdón seas prosperado en todas las cosas materialmente tengas salud físicamente así como prospera tu alma espiritualmente espiritual mi cuerpo ese es el deseo de Dios hermano hermano así como yo quiero lo mejor para mis hijos usted también hermano usted quiere yo sé que usted desea que usted tenga que sus hijos tengan más de lo que usted tuvo ¿verdad que sí hermano? si usted ha sido bendecida si usted ha tenido una casa hermosa una casa buena o lo que haya tenido ¿verdad? usted quiere que sus hijos sobresalgan ¿verdad? pues así Dios Dios aleluya dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas tengas salud así como prospera tu alma espíritu alma y cuerpo amén entonces ¿por qué no trabaja la palabra de Dios para mí? ¿por qué no trabaja la palabra de Dios para mí? mire Timoteo lo que dice dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino el Dios en Dios vivo que nos da todas las cosas ¿cuántas cosas? que nos da todas las cosas espíritu alma y cuerpo en abundancia ¿cómo? en abundancia ¿para qué? para que las disfrutes Dios nos da todas las cosas nos ha dado todas las cosas hace dos mil años el pagó para que tú y yo fuéramos bendecidos aleluya bendito Dios y nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos amén para que las disfrutes hermano amén bendito Dios esta es la esta es la voluntad de Dios esta es la voluntad de Dios amén aleluya entonces bendito sea el Señor será que la voluntad de Dios es que yo viva así amén porque yo no soy bendecido todas las áreas de mi vida será la voluntad de Dios que yo viva de esta manera no es así no es así es lo que dice la religión es lo que dice la tradición pero Dios no dice así y sabe que hermano yo le voy a creer a la palabra de Dios amén aleluya mire vamos ahí Dios dijo en Génesis Dios dijo en Deuteronomio Dios dijo en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento que su voluntad es que nosotros tengamos en abundancia verdad vida y vida en abundancia verdad que sí hermano Dios ¿cuántos saben que Dios no cambia? ¿cuántos saben que el mismo Dios que bendijo que bendijo Adán y a Eva el mismo Dios que bendijo aleluya al pueblo de Israel el mismo Dios que bendijo a Moisés usted sabe a Moisés a Josué verdad a José verdad a todos estos es el mismo Dios de ahorita es el mismo Dios Dios no cambia ok mire la Biblia lo dice toda buena dádiva todo un perfecto desciende de lo alto del padre de la luz todo lo bueno viene de Dios amén toda buena dádiva todo un perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza él no se muda él no varía ni sombra de variación Dios es el mismo entonces lo que le quiero decir es que si esto quería Dios para verdad la primer creación si Dios puso al hombre en el huerto del Edén y tenía todo si Dios le dio al pueblo de Israel si Dios habla en Timoteo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos hermano aleluya Dios lo quiere ahorita para nosotros también amén lo quiere ahorita para nosotros también aleluya mire vamos a otra escritura malaquías porque yo soy yo Jehová no cambio por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos Dios no cambia Dios no cambia que bueno hermano que bueno hermana verdad que bueno que Dios no cambia que bueno que Dios no tiene actitudes diferentes quien dice amén que bueno que él aleluya es el mismo de ayer de ahora y de todos los siglos que bueno hermana que Dios no se levanta de ganas a veces y dice ahora no te voy a bendecir que bueno que él sigue siendo el mismo que bueno que él sigue siendo el sanador ahorita el proveedor ahorita el que libera ahorita si algo quieres ahorita ahorita lo puedes tener ahorita Dios no cambia Dios no cambia hermano amén aleluya yo Jehová no cambio por estos hijos de Jacob amén que tremendo hermano si Dios sanaba Dios sana si Dios liberaba Dios libera ahora siempre hay preguntas entonces por qué estoy así yo sé hermano oiga yo he orado con personas lindas fui para Corcorán ayer cuando fue el viernes pastora viernes fuimos para Corcorán una señora que está ahí oyó el radio verdad la gloria es de Dios hermano yo no le robo ninguna gota a Dios de gloria y quería conocernos a mí y a mi esposa habló conmigo y dijo pastor yo quisiera que viniera a mi casa Corcorán amén y pues fuimos verdad porque ella está en una cama ella está en una cama está allí en la cama ya tiene como un año y medio dos años pero pero yo le decía a ella verdad porque a veces ella decía ella decía que pues será que Dios así me tiene y será que Dios así me quiere y le dije no hermana no es Dios no es Dios entonces siempre surge la pregunta entonces por qué estoy así verdad que sí hermano verdad que a usted le han preguntado también si usted dice que Dios sana y si usted dice que Dios libera y si usted dice que Dios me puede por qué estoy así y como que culpamos a Dios y luego ahí surgen esas contestaciones de que pues es que así es la voluntad de Dios hermano es que Dios tiene un propósito puras cosas que no son bíblicas hermano amén no es te creer siendo Dios de amor hermano siendo Dios de compasión entonces pues hay mucha gente que se pregunta eso y culpan a Dios y culpan al Señor a lo mejor Dios así me quiere como le dije hace rato esta es la cruz que tengo que cargar y verdad Dios sabe lo que está haciendo verdad y son cosas que hemos oído pero no son bíblicas las hemos interpretado verdad mal pero Dios no quiere que esa hermana esté allí así como está hermano Cristo Cristo ya pagó hermano dije Cristo ya pagó el precio y lo pagó por él y lo pagó por mí pero ahora mire ahora escuche ahora hay que aprender ahora hay que aprender como recibir lo que Dios ya nos dio hace dos mil años hay que aprender a recibirlo aleluya y esto se hace conociendo la palabra y parándote no desmayando aleluya cegaremos y no desmayamos hermano aunque no veas cambio en tu vida aunque no veas cambio en tu cuerpo aunque no veas cambio en el muchacho o la muchacha sigue creyendo en Dios porque se va a manifestar la palabra se tiene que manifestar la palabra no miente la palabra no miente hermano el negar perdón el tardar no es negar tu trabajo y mi trabajo es creer y seguir creyendo hermano amén seguir creyendo aunque le den el mal reporte aunque digan que esto se ve mal aunque digan que no hay esperanza claro que si hay esperanza en la palabra hay esperanza en Jesucristo hay esperanza hermano hermana me está entendiendo y tenemos que pararnos ahí hermano ahora hay personas que han dicho pastor usted no sabe lo que yo sufro le digo a lo mejor no sé a lo mejor yo no sé yo no puedo sentir su dolor a menos que Dios me lo enseñe verdad pero yo si sé que Dios no es el que nos tiene así Dios no es el que nos tiene pobres Dios no es el que nos tiene enfermos Dios no es el que de verdad quiere que vivamos así no es lo acabamos de leer en la Biblia mira bendito Dios gloria a tu nombre porque yo Jehová vamos ahí voy a cerrar el tiempo se me ha ido empezamos yo le dije verdad que hay tres preguntas número uno porque yo no estoy mirando las bendiciones de la palabra y luego surgieron otras preguntas número dos esta pregunta será que la palabra de Dios no trabaja ok porque yo no recibo de la palabra las bendiciones luego podemos decir será a lo mejor la palabra no trabaja porque yo he escuchado hermano a mi me han dicho personas a mi personas me han dicho pastor ángel yo yo ya estuve ahí hermano yo fui aleluya un año un año y medio dos años tres años y la palabra la palabra esa que predica usted nunca hizo nada para mi no trabaja le dije no mi hermano no es así mi amigo te lo digo con el amor de Dios no es así no trabajo para ti pero no es la palabra eres tú o no queremos oír eso porque queremos echar la culpa a todos así era yo hermano oh yo le echaba la culpa a todos hasta el perro al black y le echaba si si no fuera por esto si no fuera por lo otro si no fuera que perdí el trabajo si no fuera que esto no le dije hermano la palabra trabaja todo el tiempo el que no trabajaste fuiste tú te lo digo con cuidado no queremos oír eso porque queremos que todos tengan la culpa menos nosotros porque así fuimos creados amén vaya con los niños y que esté llorando alguien y que él 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 verdad él me pegó aunque haya sido él le echamos la culpa a todos la palabra no trabaja será que la palabra no trabaja será que yo no soy bendecido porque verdaderamente estoy yendo a la iglesia y verdaderamente la palabra no trabaja esa es una mentira esa es una mentira la palabra trabaja siempre la palabra trabaja aquí en California la palabra trabaja en México la palabra trabaja en Texas la palabra trabaja donde quiera la palabra del Señor trabaja donde quiera si tú la agarras y yo la agarro y la ponemos por obra yes the word of God will work anywhere amén porque yo he oído también así verdad yo he oído lo que dicen hermano pues a un hermano le dijeron hermano usted no puede venir a predicar aquí prosperidad allá por allá por la India por allá y dijo porque dijo porque aquí toda la gente es pobre dijo pues yo creo que es la mejor razón de predicar la verdad de prosperidad para que salgan de la pobreza y entren a esta vida y vida de abundancia que Dios nos ha dado pero ve como limitamos a Dios cuantos han oído esto también oramos por México siempre aquí los martes los jueves estamos orando cuantos han oído mire cuando yo de primero fui hermano a México a predicar el Señor se movió de una manera tremenda hermano llorando la gente milagros y sabe que vienen hermano y me dan me quieren dar una ofrenda hermana Orfa y yo señor bendito me daba miles de vueltas hermano yo no quería agarrar eso porque yo tenía esa mentalidad verdad de que de que pues ellos no tenían verdad y yo no quería agarrar nada no no hermano yo no vengo a eso yo vengo a predicar a Jesucristo pero pero ellos con su corazón hermano ahí está la pastora que nos invitaron a una casa a una casa y nos dieron tamales y oiga bendito Dios ahí hechos tortillas hechas a mano hombre verdad y yo yo porque tenía esa mentalidad la que muchos tienen de que de que en México verdad la gente es más pobre y que verdad y que la palabra no trabaja en México porque la gente es pobre hermano yo no quería agarrar nada pero luego el Señor me trae convicción y me dice mira si tú no agarras lo que esta gente te da tú la vas tú estás robando a esta gente tú la estás robando amén oí un testimonio de esta hermana que vino con este pastor y le dijo mire yo no tengo nada quiero que le dio estampillas hermano un libro de estampillas el hermano decía no hermana no no qué dice usted con qué va a comer dijo si usted no agarra esta estampilla esto es todo lo que yo tengo si usted no lo agarra usted me está robando a mi dejanche y se lo paga se oye mal hermano pero si uno no agarra es que la gente está sembrando de lo que tiene sea un nícle sea un daime sea un peso sean cinco pesos a él lo están dando y de esta manera se pudre la cadena se pudre el candado y viene la bendición a sus vidas también verdad hermano me está entendiendo esa es la manera pero yo me sentía mal hermano sentía mal yo y señor bendito pero el señor me dijo si tú no recibes tú estás robando y tú vas a tener la culpa de que ellos no ellos no prosperen ellos no prosperen la palabra trabaja hermano la palabra trabaja todo el tiempo pero hay que saber hay que aprender a ponerla por obra hay que aprender hay que aprender a no desmayar que estás orando hermano que estás orando hermana estás creyendo por salvación para tu hijo estás creyendo por salvación para tu hija estás creyendo por sanidad para tu cuerpo estás creyendo por un trabajo nuevo necesitas una yo no sé pero porque no se ha manifestado porque no lo puedes ver tangiblemente no lo puedes tocar tangiblemente eso no quiere decir que la palabra no estés trabajando hermano acuérdese de la higuera con estos hierros acuérdese el capítulo 11 aleluya vamos a estar hablando de esto el capítulo 11 de marcos hermano acuérdese Jesús llegó a la higuera y le dijo nunca más salga fruta de ti verdad que le dijo y Jesús se voltea y se va Jesús no miró y dijo ay señor no está pasando nada señor no se marchita señor no Pedro tampoco no vio nada porque si Pedro lo hubiera visto hubiera dicho lo que dijo después eso él le habla a la higuera la palabra trabaja siempre mire le habla a la higuera se voltea a Jesús y se va regresan en la mañana 24 horas iglesia 24 horas de que él le habló a la higuera se va en la mañana pasan 24 horas llega y Pedro dice señor la higuera que maldijiste se ha marchitado lo que le quiero decir es que la palabra que estaba haciendo la palabra estaba trabajando estaba trabajando estaba trabajando 24 horas aleluya la palabra siempre trabaja aleluya póngase de pie por favor gloria a tu nombre ahí nos vamos a quedar no vamos deprisa thank you Jesus padre nuestro que estás en el cielo nos allegamos a su trono en el nombre que está arriba de todos los nombres gracias señor porque has sanado cuerpos gracias porque has liberado mentes gracias porque has prosperado tus hijos gracias porque tu palabra ya hizo todo lo que tenía que hacer en el nombre de Jesús nos vamos a despedir de este lugar pero nunca de su presencia usted promete que iría con nosotros hasta el fin del mundo el mundo no se ha terminado así que usted está con nosotros nos vamos a despedir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.